Entrada 741021 Quizás en esta estación se halla la clave de los auténticos objetivos del Grupo 935 Todavía no confío en mis extraños aliados, pero son muy groseros Ah, estoy divagando ¿Quién habría pensado que el teletransportador era capaz de hacer viajes en el tiempo? ¿Cuántas estaciones tendrá este grupo? ¿A dónde fue a parar a esa niña? Solo el tiempo dirá qué nuevas preguntas nos aguardan en este cine de los malditos ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que no hay energía Parece parte del meteorito ¡Cuidado, monstruo! ¡Que muerdo! ¡No! 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 Necesitarán a cada uno de ustedes para matarte ¡Duele de una vez ser inmundo! ¡Es un buffet de destrucción y yo tengo el plato principal! ¡Fussy demonios! ¡Fussy demonios! ¡Toma esto con sal de gusanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienen nada que hacer! ¡Necesito más munición! ¡Adoro el arma de rayos! ¡Vamos! ¡Hay algo muy especial en hacer volar las cosas por los aires! ¡Mi tiro! ¡Lo siento, cadáveres! ¡Están fuera! ¡Me estoy quedando seco! ¡Hip, hip, burra! ¡Saltaron por los aires! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Vaya! ¡Necesito recargar! ¡Cáiganme sus almas! ¡Quítense, chupadores de tuétano! ¡Es hora de morir! ¡No! 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 ¡Ya no vas a flotarte contra mis piernas! ¡No! ¡No! ¡¿Es una decisión máxima?! ¡Espero que estén listos para hincharse de balas! ¡No! ¡Gracias! ¡No la apuntación! ¿Alguien lleva la cuenta? ¡No tienen nada que hacer! ¡Mueran cadáveres andantes chupadores de tuétano! ¡Gracias! 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 ¡No hay enemigos! ¡Gracias! ¡Me ríen la cabeza! ¿Qué esperaban? ¡Gracias! ¡Balas gratis! ¡Balas! ¡Bomba nuclear! ¡Otra apuntación! ¡Vamos por ellos! ¡Gracias! ¡Vamos por ellos! ¡No es muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Aníbal sin madre! ¡Te voy a recolocar las entrañas, monstruo! ¡Muere, muere! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Voy a darles un buen repaso! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay otro! ¡Suscríbete al canal! ¡No pienso ser el mordedor de nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Balas gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!